El Día Internacional de la Mujer en Bogotá se vio empañado por la violenta representación de la policía contra las manifestantes. Mujeres, incluyendo embarazadas, adultas mayores y niñas, fueron víctimas de gases lacrimógenos y fuerza física. Cuando llegaron a la plaza de Bolívar, les apagaron las luces y las encerraron. Hágame el favor. Esta acción desmedida e injustificada por parte de la fuerza pública constituye una grave violación a los derechos humanos, especialmente a la libertad de expresión. Esto fue lo que dijo Galán. En el marco del acompañamiento a la protesta, hubo una situación donde miembros de la policía actuaron considerando en terreno que había un riesgo inminente a su integridad. La falta de pruebas que respalden la versión oficial sobre un riesgo inminente y la clara desproporción entre la actitud pacífica de las mujeres y la respuesta violenta de la policía evidenciaron una falta de compromiso real con la agenda de igualdad de género en la ciudad y la complacencia total del alcalde con la policía. El llamado es a que el Estado colombiano, Gustavo Petro, reforme las políticas y prácticas de la fuerza pública para evitar que este tipo de abusos se repitan, porque esa fue una de las promesas de campaña. Se deben sancionar a los responsables y brindar apoyo a las víctimas ya. Lamentar algunos hechos que ocurrieron el día de hoy. Hubo vandalismo, infortunadamente, algunas estaciones de paraderos de bienes públicos y eso lo lamentamos. Alcalde Galán, en un Estado social de derecho las paredes no gritan, las mujeres sí. Las paredes manchadas se limpian. Las violencias contra las mujeres dejan cicatrices imborrables. Las feministas siempre hemos visto con desconfianza a los galanes y este en particular no entiende que en la lucha por la igualdad las paredes importan menos que las mujeres heridas. No más excusas, no más impunidad. Justicia para las mujeres que ayer fueron violentadas. Gracias. 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 Gracias.